A ver, mi nombre es Alejandro Criado, yo soy el presidente de la Asociación Cisneros, que hemos creado recientemente y esta es la primera conferencia que organizamos. Bueno, esta conferencia corre a cargo de Jorge Díaz Montesano, voy a leer brevemente su currículo y bueno, la materia no puede ser más interesante porque es sobre algo que está entre el mito y la historia, pero que realmente forma parte de la historia gracias a conferenciantes como el que hoy nos acompaña. Jorge Díaz Montesano es asesor de la Antología Histórico-Científica para la National Geographic Channel y para los productores James Francis Cameron y Simca Jacobich y Vitalius. Deciros también que Jorge es de origen de padres, abuelos y bisabuelos cubanos, total abuelos cubanos, perdón, españoles por ambos idiomas, y un tatarabuelo griego por vía materna y nació en Cuba. Él estudió Arqueología y Antropología entre finales del 80 y principios de los 90 a través de cursos de formación especializada de la SEC, Sociedad Científica de Estudios de Especiología, Arqueología y Antropología, adscrita en la Academia de Ciencias de Cuba. En 1992 tuvo la impresión honorífica Vitalicia de Epigraphic Society por su descubrimiento e investigación epigráfica de antiguas inscripciones precolominas en Cuba y otros lugares de las Antillas y el Caribe. Desde 1994 reside en España y en el año 95 fundó la revista Arqueología y Inisma de la Historia. Poco después fundó otras como Arqueología sin Fronteras, Arquehistoria, Carán, revista de arqueología bíblica, así como la primera revista de egiptología en castellano de distribución en kioscos y librerías de toda España y América. Se llama La Esfinge, revista de egiptología. En 1999 fundó otra revista de egiptología, Osiris, revista de egiptología. Ha sido autor del primer curso y método sencillo para aprender a leer teoríficos en español, que se vendió por fascículos desde 1995 al año 98. Desde hace más de 20 años se investiga, bueno, desde hace más de 30 años se investiga la Atlántida, pero a través de fuentes históricas, especialmente del análisis de antiguos códices, papiros y manuscritos escritos en griego, latín y árabe, sobre la traducción manuscrita del Timeo y del Critias de Platón y todos los antiguos textos que hicieron alguna referencia a la Atlántida, a los atlantes o a pueblos de una cultura o civilización atlántica importante. Su gran pasión es, pues, el estudio del origen de las antiguas civilizaciones, así como el origen de la evolución del lenguaje, los mitos y la filosofía. Y, finalmente, desde el año 2009, es asesor, como ya he dicho, de Atlantología del Nacio del Geográfico. Bien, deciros también la importancia también de esta conferencia, que va a durar más o menos una hora. Él va a hablar de las fuentes de la Atlántida, de la posible localización y de las evidencias de su localización, y va a hablar también un poco de lo que es la Jaena Atlante, es decir, la Atlántida, digamos, en tierra firme y que podía ser la mayor metrópolis antigua del occidente, del mundo antiguo, ¿no?, como él nos va a comentar. Bien, poco más. Yo le voy a ceder la palabra a Jorge agradeciéndole su presencia aquí, esta gran conferencia que nos va a dar. Es muy difícil encontrar un experto de su naturaleza para hablarnos de la Atlántida y de las muchísimas pruebas de su existencia. Y, bueno, ya estamos preparando otras conferencias de otras materias. Bueno, ya tenemos fijada una para dentro de dos semanas, pues, sobre, bueno, materias de la historia medieval, que ya comentaremos, ¿vale? Así que, bueno, pues, yo le cedo la palabra a Jorge hoy y le agradezco mucho estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esa presentación. Al final cogiste la versión light, ya no la cuesta, pero bueno. Está bien, así hicimos tiempo y no se ha apuntado a nadie más, pero bueno. Primero que nada, os voy a pedir disculpas si de vez en cuando me escucháis ya raspear, pero es que llevo un invierno fatal, muy mal, con alergias y todavía no estoy muy bien del todo, entonces, si, de vez en cuando me escucháis, entonces, por favor, como esto es en directo, no puedo editarlo. Así que, pues eso, es lo primero. Voy ahora a utilizar, un momentito. Voy a hacer una pequeña introducción antes de pasar a la presentación de fotos, y así le paso damos tiempo a ver si alguien más se apunta. Bueno, lo primero que me gustaría dejar claro, porque veo que todavía sigue existiendo como mucha confusión, bueno, más que confusión, yo creo que es por lo que se lee en los libros y en las enciclopedias, la cuestión de que la historia que nos cuenta Platón, o sea, en el Critic y el Timeo, es un mito. O sea, siempre se dice por ahí, es un mito, que es un mito, que es un cuento que se inventó Platón. Bien, lo primero que tenemos que dejar claro es que eso no es correcto, o sea, no es un mito. Primero, porque el propio Platón lo deja claro. Él, cuando utiliza, a través de Sócrates y de todos los personajes con los que él hace sus diálogos, él, a través que utiliza, ahora se están añadiendo todo el mundo ahora, bueno, disculpad. Él utiliza siempre el concepto de mito, cuando está hablando de un mito lo dice claramente, incluso cuando habla de una alegoría, como la alegoría de la caverna, que erróneamente se le sigue llamando mito de la caverna, cuando él deja bien claro que es una alegoría, una alegoría y un mito son cosas diferentes. Yo a veces me sorprendo ver hasta profesores de la universidad que siguen diciendo mitos y no saben distinguir entre mitos y alegorías, pero bueno. Y cuando llega la historia de Atlantis, y digo historia porque la presenta como una historia, y además matiza una historia verdadera basada en antiguas tradiciones. O sea, en griego dice Aleginon Logon y Palayas Akoe, significa desde antiguas tradiciones, o sea, basada en antiguas tradiciones. Él lo deja bien claro, varias veces se repite y lo puntualiza, y repito, insisto en ello, en toda su obra se ve perfectamente cuando utiliza mitos, se va desde mitos como de ese claramente que es un mito, y cuando se alegoría. Pero cuando llega a la historia de la Atlantia, dice, pero esto no es un mito ni es una historia inventada. Añade, es una historia verdadera basada en antiguas tradiciones. O sea, que esa es la primera referencia que tenemos, la propia de Platón. O sea, que ya nos está diciendo que no es un mito. Pero es que después tenemos autores de gran renombre, de una gran fidesz acuautorita, eso es una gran autoridad en la antigüedad, como Plutarco, que es historiador, un historiador muy conocido y muy importante, de los más serios, que también ratifica que era una historia que le contaron los egipcios a Solón. Y él estuvo, consultó los archivos en la Biblioteca de Alejandría y en varios templos, y logró encontrar los documentos originales que acreditaban esa, ¿cómo decirlo de alguna manera? El documento que quedó acreditado de la visita de Solón, y los nombres de los sacerdotes que le recibieron y las cuestiones que hablaron con él. Y entonces lo dice, ahí lo dice, el nombre de los sacerdotes que le contaron la historia a Solón. Sonhis de Saiz, Senofis de Heliópolis. Y añade que eran los más sabios, los más reputados como sabios mayores que tenía Egipto en ese momento. Entonces ahí él lo dice, lo vio, y además como vio los documentos dice, pero tengo que saber, que Platón embelleció la historia que le contaron a Solón con suntuosos palacios y grandes murallas. Quiere decir que nos sirve para saber, primero, que no es un mito que se inventó Platón, pero a la vez también nos sirve para saber por qué vio la historia original, que estaba en los archivos, que lo que se le contó en base no tenía esos suntuosos palacios y esos grandes murallas. Digamos que, de alguna manera, Platón embelleció la historia. Pero la historia es real en el sentido de que los sacerdotes egipcios se la contaron a Solón. Por lo tanto, si hay que buscar aquí un culpable, y siempre lo digo en mis conferencias, de la invención de un mito, no es Platón ni es Solón, es los sacerdotes egipcios. Y eso fue lo que yo me planteé como tesis de trabajo. Me fui a las fuentes, y después que ya boté todas las fuentes en griego, en latín, todo lo que existía, yo no sé si quedará algo por ahí, lo dudo mucho, casi 30 años recopilando fuentes, la mayor compilación que se ha hecho en la historia sobre fuentes, sobre la Atlántida, la tengo yo en mis libros publicados. Nadie pudo hacer eso jamás. De hecho, he sido el único autor que ha logrado reunir los 72 códices en griego del timeo y escritia, y los he estudiado y los he traducido directamente. Y está también en mis publicaciones. Después me fui a las fuentes egipcios y dije, vamos a ver si lo que dice Plutalco es cierto. Bueno, pues debería haber algo en las fuentes egipcios que a lo mejor haya pasado inadvertido. Bueno, yo nunca me imaginé que me iba a encontrar tantas referencias. Al final llegué a 190 mapas con la ubicación exacta de la isla delante del secho de libertad, en monumentos egipcios, en templos, en paredes, en papiros, y también un montón de referencias. Cientos de referencias con los distintos nombres que le daban, obviamente, en egipcio. Porque hay que tener en cuenta que hay una parte en el Critias donde se dice claramente que Solón tradujo al griego los nombres originales de Atlantis porque vio que los egipcios habían hecho lo mismo. Entonces ya eso nos da pista de que nosotros no podemos encontrar en los textos egipcios, ni en ningún texto, que la isla se llamara Atlantis. Porque Atlantis es el nombre griego, la traducción, que significa la isla del que soporta, a través del que soporta el cielo, el que sostiene. Entonces cuando busco, hago lo que se llama ingeniería inversa, sabiendo ya la traducción, busco en las fuentes egipcios, entonces efectivamente es cuando me encuentro la isla del Dios que soporta el cielo, que era el dios Shu de los egipcios. Entonces la ubican delante de un estrecho, en el océano, y todo va encajando perfectamente. Entonces era una cuestión, digamos, de buscar y de saber cómo buscar esa fuente. Y en todo ello salió, bueno, varios libros sobre las fuentes egipciosas. Voy a intentar poner ahora algunas imágenes, ahora que ya vemos más personas. Creo que tengo a alguien aquí esperando por entrar. A ver. No, no, no. No sé, me salió ahí, pero no. Bien. Vamos a presentar, sí, si lo veis, cuando yo le dé aquí ahora presentar, un momentito. No, un segundo. Aquí, un momento. Y ahora vamos aquí a presentar. Una ventana. Vale. ¿Me estáis viendo esta foto de Platón? ¿Alguien que me responda? ¿Cualquiera? Sí, sí se ve. Sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Bueno, aquí nada, esto es una imagen de Plutarco. Habíamos estado hablando de Plutarco antes y como decía, la referencia de Plutarco es muy importante porque, repito, es un historiador. Además es un historiador de los que se consideran de los más serios que hubo en la antigüedad y de los más fidedignos. Por los datos que contaba que se han ido verificando, la arqueología, la historia, por distintos vías, ¿no? Ha ido confirmando que era un historiador bastante serio, bastante preciso. Y entonces tenemos ese testimonio de Plutarco que ya deja claro de que efectivamente fueron dos sacerdotes de Egicio, nos dio hasta su nombre, los que le contaron la historia a Solón y que simplemente Platón lo que la embelleció un poco, tampoco demasiado, consultó a sus palacios y grandes murallas. Podríamos suponer que parte de ese embellecimiento también puede haber algo a lo mejor de exageración de las fechas, podría ser, porque el tema de las fechas, que esperamos hablar de ello, es el elemento principal, prácticamente el único, por decirlo de una manera, en que se basan los escépticos y los que niegan la posible existencia de la Atlántida por la antigüedad de 9.000 años, ¿no? Dicen, no, es que hace 9.000 años es imposible, hace 9.000 años no había ninguna civilización importante, etc. Pero claro, todo eso también parte de un error de interpretación que yo demostré con el estudio de los códices, donde resulta que la fecha que se da de 9.000 años se da para el origen de la historia y lo confundieron con el final de la historia. Por lo general no fueron los traductores, digamos los traductores clásicos, ¿no? Fueron gente más bien, mucho después, escritores que escriben sobre la Atlántida y tal, un segundito que creo que tengo a alguien aquí para admitir, a ver, sí. Los que cometieron ese error y con el tiempo eso se fue divulgando, uno detrás de otro fueron copiándose unos a otros y al final quedó pues eso, que la Atlántida se hundió hace 9.000 años, ¿no? En ningún momento se dice eso, yo invito a vosotros que vayáis al Timeo 23 AB, que es donde primero se menciona la fecha, y veréis que la fecha de 9.000 años se da para el origen cuando los dioses se reparten el mundo y entonces a los hermanos de Atenea y Efecto le toca el Ática y deciden fundar la primigenia Atena, esa primigenia Atena que es legendaria y es cuando se dice 9.000 años. Y dice, y Saís la fundan 1.000 años después, o sea, 8.000 años antes de la conversación. Todo esto es antes de la conversación de Solón con un sacerdote de Escripción. O sea, que si sumamos en el tiempo, estaríamos hablando de que la historia comienza hace unos 11.570 años, la historia en general, y la de Saís como ciudad, pues, 1.000 años menos, o sea, hace unos 10.570 años más o menos. Un segundito, me siguen llegando personas, ven lo que digo, siempre hay gente que se incorpora a mitad de, algunos incluso vendrán a mitad de conferencia. Bueno, vamos allá. Bueno, voy a acertarme eso. Diodorociclo, esta es otra fuente muy importante. De hecho yo saqué como una separata, un librito sobre la historia de Diodorociclo y la lucha de los Atlantes contra las Amazonas. Diodorociclo recoge fuentes diversas, pero lo importante que tiene la obra de Diodorociclo es que no utiliza Platón en ningún momento, ni lo menciona siquiera. Utiliza otras fuentes diferentes y da los nombres de esos otros autores, como Dionisio de Mitelene, o sea, utiliza otros autores que también hablaron de la Atlántida y de la civilización Atlántida, y la ubica igualmente en lo que es, en las costas dice, de lo que es, bueno, lo que sería la Península Ibérica y Marruecos, en esa zona. No habla concretamente de una isla, pero sí la ubica, dice, en las costas Atlánticas y por la señal que da, dice, pasándole estrecho. O sea, que habla de una civilización Atlántica en general y le da el nombre de Atlantis y de Atlantis a sus moradores. Y que, bueno, de hecho cuenta que, según la leyenda, habían tenido guerra con las Amazonas, habían perdido ante las Amazonas, pero después salieron con las Amazonas, etc. Ahí, obviamente, hay mucha leyenda, hay mucha leyenda que probablemente sea ficticia, que sean mitos inventados, pero lo interesante es que describe también la Atlántica, habla de los Atlantes, y por una fuente ajena por completo a Platón. O sea, que no tiene nada que ver con la misma tradición, digamos que de Solón, nos llega a través de Solón y Platón, ¿no? Sino por otra fuente, quiere decir, otra fuente, es egipcia, probablemente, otros documentos, porque Deodoro Ciclo también tuvo acceso a fuentes egipcias muy importantes. Por lo que se conoce de su obra, él, o sea, tuvo acceso a documentos de bibliotecas egipcias también. Bueno, Herodoto. Herodoto es un caso muy peculiar, muy importante, porque los negacionistas de toda la historia de Atlántica, los que creen que Platón se lo inventó todo y que es un cuento, siempre dicen que antes de Platón no hay ninguna referencia, ¿no? No es cierto. En mi libro hay un montón publicada ya de referencias antes de Platón sobre Atlantis, pero si ustedes buscan en las enciclopedias, o en Wikipedia, donde quiera, van a ver que siempre se dice lo mismo. Platón es la única fuente, ante Platón no hay ninguna, y las dos afirmaciones son falsas. Ni es la única fuente, la prueba está que tengo más de 30 libros publicados ya con cientos de fuentes de distintas lenguas de la antigüedad, ni tampoco es la primera. Herodoto también habla de Atlantis, lo que pasa es que pasó en el vestido por un pasaje donde Herodoto, cuando describe los mares del mundo, y cuando llega a la parte donde está el Atlántico, ahí precisamente dice, y ese mar que está después de pasar las columnas que le llaman de la Atlántida, el mar de la Atlántida, o de Atlantis. Directamente usa ese término. Pero curiosamente, desde la primera traducción que se hizo de Herodoto a inglés, de la cual salieron todas las demás, casi todas las demás, francés, incluida el español, que fueron copiándose de las traducciones en inglés, se tradujo mal y se puso mar atlántico. Entonces, no es lo mismo mar atlántico que mar de la Atlántida. O sea, ya ahí él estaba dando claramente lo mismo que dice Platón, que el nombre del océano atlántico es de ese mar, derivaba desde la isla de Atlántis. Y claro, cuando tú dices, en una formación, en una construcción típica genitival, tú dices, mar de Atlántis o mar de la Atlántida, ya lo estás diciendo. Es el mar de algo que había en ese lugar, una isla, el mejor candidato, que se llamaba Atlántis o de la Atlántida. O sea, que Herodoto también tenía ese conocimiento. Lo que pasa es que no le dio importancia y ya no habló más del tema. Porque seguramente para Herodoto eso serían leyendas y no le dio mucha importancia. Él estaba buscando datos históricos, pero un historiador. Y lo que quería era cosas que pudiera verificar mejor. Y no le dio más importancia, pero ahí está. Y yo dediqué un libro entero a ese asunto para demostrarlo por todas las vías posibles, desde el punto de vista lingüístico, lexicográfico, gramática griega, por todos lados. Y la tesis es irrefutable. Bueno, a día de hoy nadie me la ha podido refutar. Está clarísimo, están los textos griegos, pero ¿por qué nadie lo había dicho? Es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. Todo el mundo desde la primera traducción en vez de traducir mar de la Atlántida o mar de Atlántis, prefirieron mar Atlántico. Y ya se quedó como mar Atlántico y nadie se... Y por eso pasó inadvertido por completo el hecho de que ya Herodoto sabía o conocía la misma historia, la misma leyenda, la misma tradición, antes de que Platón incluso ya la conocía. O sea, es una evidencia más de que la historia sobre Atlántis o la leyenda histórica, a mí me gusta más utilizar el término leyenda histórica, porque a fin de cuentas cumple con los requisitos de lo que es una leyenda que se basa en datos históricos, pero no es un mito. Los mitos tienen una serie de características que no cumplen para nada. Para empezar, por ejemplo, si fuera un mito moralizante, como siguen diciendo muchos académicos y profesores de universidad, debería... No se explica que al final mueran tanto los buenos como los malos en el mismo cataclismo. En los mitos normalmente eso no ocurre. En los mitos por lo general, cuando son moralizantes, los malos son los que sufren el castigo y los buenos son los que sufren. Y eso lo vemos en todos los mitos griegos que es así. Sin embargo, cuando la historia de Atlantis se cuenta como una historia verdadera, al final es un cataclismo que se lleva bajo tierra a los griegos, a los que estaban venciendo con ellos que eran los buenos de la historia, y se lleva también bajo el mal a los malos que serían los atlantes. O sea, a todo el mundo por igual. O sea, que no importara cómo tú te comportaras, al final todos castigados igual. Por lo tanto, no es un mito moralizante de ningún tipo. O sea, porque todo coincide con lo que describe Platón desde ese momento, que es una historia verdadera que le llega a él a través de Solón. Además, el hecho de que se ponga a Solón y a Sócrates, sobre todo a Sócrates, asegurando que es una historia verdadera, es una mayor garantía que podemos tener porque Sócrates era sagrado para Platón. Pero sagrado. Y para todos los filósofos de aquellos tiempos. nadie se le atrevería a poner en boca de Sócrates una mentira, una falsedad. Nadie. Pero claro, hoy en día parece que porque los historiadores hoy en día, la gente del mundo académico hoy en día tienen otra forma de entender lo que es la honestidad, la sinceridad, el respeto casi sagrado hacia una persona, esas cosas, esos valores se han perdido. Y entonces hoy en día se cree que sí, Platón es capaz de mentir, Sócrates es mentiroso, todos los antiguos son mentirosos porque solemos reflejarnos como un espejo, solemos creer que toda esa gente era igual que nosotros o peor incluso que nosotros. pero no tenemos ninguna prueba de que sea así. Los únicos datos que tenemos de la antigüedad es que cuando realmente se sentía respeto por alguien y adoración por alguien parece que era real. Que nadie se atrevía a utilizar el nombre de una persona como Sócrates para meter en su boca como que él es el que afirma una invención y una mentira. Eso ya de entrada tenía que haber servido como la principal pista de que realmente estamos en una historia que no se inventó Platón. Y bueno, al final ya yo he encontrado todas esas pruebas que demuestran contundentemente por lo menos ya contundentemente de que Platón no se inventó la historia ni que Solón tampoco se lo inventó porque hay muchísimas fuentes en los textos egipcios y en otras civilizaciones que están en mis libros donde se habla claramente de lo mismo. Una isla delante de Fidartal una gran civilización marítima. Cuando no se menciona la isla se dice una gran civilización una alta civilización marítima de gran poder en el Atlántico. Y eso hoy en día se traduce arqueológicamente a la gran civilización cubopí megalítica en todo lo que es el suroeste de la Valencia Ibérica que llegó hasta Inglaterra Marruecos también se está encontrando allá o sea todo lo que es la civilización del neolítico y el talpolítico que construía incluso ciudades circulares concéntricas como se describen en Atlantis y como vemos en Marropié Bajo que hablaremos ahora un poquito más adelante. Cuando empecemos a hablar de las evidencias posibles evidencias vamos a dejarlo ahí arqueológica. Bueno, he dejado de presentar eso porque tengo que buscar otra carpetita a ver si tengo alguien un segundo a ver si tengo alguien esperando para que le acepte entrar no, está bien todo tenemos 19 personas no está mal bueno, vamos a buscar otra carpeta un segundo voy a hacer lo más breve posible porque es tanta un montón de carpetas que tengo aquí que no se nos va a ir la hora volando. Bueno, vamos a ir directamente a los mapas del tema de la ubicación que siempre sigue siendo un problema que no queda claro vamos ahí un segundo vale, ya está compartir ventana muy bien vale ¿veis este mapa? sí, ya está ¿estás viendo? vale perfecto descansa que no me confirma alguien no estoy seguro y capaz que me pongo a hablar y bien esto es un dibujito muy aproximado muy aproximado obviamente después vamos a ver otros mapas mejores de dónde estaría ubicada o cómo sería más o menos la forma de la Atlantia según lo que se deduce no sólo de lo que dice Platón en el Tineo y Ecrita sino también de los mapas egipcios que después lo veremos algunos de ellos de todos los mapas egipcios y mapas que se hicieron en Cartago probablemente por tradición fenicia o púnica donde representan la isla también siempre la ubican empezando en el Golfo de Cádiz y como mucho llegando hasta lo que sería pues Madeira o algo así o quizás tocando la parte de abajo de las Canarias o incluyendo las Canarias como en este mapa en teoría estarían incluidas esto serían las montañas altas esta de aquí serían pues las Islas Canarias o incluyendo las Canarias dentro de la propia gran isla esa Atlántis vamos a ver otra imagen bueno esto es una cuestión del área donde más o menos el Platón localiza que se veía la Atlántida nada más pasar el estrecho pero lo interesante es lo que viene después bueno aquí hay una reconstrucción es la que tengo de fondo vamos a ver si la puedo ampliar un poco efectivamente aquí esto sería más o menos lo más aproximado posible si realmente existió ojo y quiero que quede bien claro que yo no estoy afirmando en ningún momento que esto es así quiere decir yo no estoy poniendo este mapa para decir esto es así esta isla existió ahí no esto es una reconstrucción de cómo debió haber sido la isla y más o menos la forma que debió haber tenido si realmente hubiera existido todo esto sería la Madeira las montañas que son hoy montes submarinos que están en el norte y las montañas que serían hoy las Islas Canarias esa sería la isla si realmente existió no tenemos todavía una prueba científica inapelable solo tenemos indicios pruebas indiciarias pero una prueba científica irrefutable de que haya existido una isla con este tamaño y de esa forma todavía oficialmente no la tenemos o si existe no está publicada porque claro no podemos saber todo lo que tienen los geólogos marinos y todo lo que hayan encontrado en esa zona hay muy pocas cosas publicadas vamos a ver otra un minutito bueno esto lo podemos saltar ese es simplemente el sentido en que se describe la expansión de los Atlantes por la parte de Europa hasta llegar a Asia que sería la Anatolia y toda esta parte de aquí de la Antigua Fenicia y por la parte de África hasta llegar a Egipto es lo que se describe en el escrito y en el primero de la expansión que ellos hacen la expansión coincide bastante bien con la expansión megalítica la expansión del calcolítico que llega hasta aquí y también por aquí por lo menos hasta aquí llega la expansión del calcolítico y del megalítico o sea que coincide bastante con la expansión de esas dos civilizaciones estos son nombres claves en la historia Atlantis Neso el Asipos Gadeira bueno Gadeira se describe como uno de los reinos Atlantis el Asipos es el nombre también de uno de los reyes de Atlantis y Lisboa se conocía como Olicipos Olicipo o sea que ahí hay pistas interesantes en la Cleus Estena bueno las comunas de Hércules vamos a seguir esto no hace falta comentarlo ahora bueno aquí por ejemplo Plinio esta sería la localización aproximada que podía tener la isla Atlantis que menciona Plinio Plinio habla de una isla Atlantis que menciona ubica contramonte Atlantis en latín contramonte Atlantis es decir enfrente del monte Atlas este era el monte Atlas todo esto por lo tanto podía estar en cualquiera de estos rangos desde las islas canarias hasta aquí hasta aquí por ahí estaría esa isla que según Plinio todavía existía la da como algo existente o sea o por lo menos parte de esa isla existía todavía Plinio es uno de los autores más más fidedignos también que tenemos más serio prácticamente nadie duda de las cosas que comentaba Plinio sin embargo cuando se llega al tema de la Atlantis se lo soltan no lo utilizan como evidencia ahí no ahí Plinio ese día estaba fumado estaba borracho ya está pero Plinio habla de la isla Atlantis y la menciona y dice contramonte Atlantis en frente de Atlantis hay otro autor muy importante perdón Artemidoro Artemidoro de Éfeso también escribió sobre Atlantis y describe después de hablar de Lixus habla de Gadeira y de Lixus Lixus viene quedando por aquí más o menos y dice que la isla Atlantis había estado o sea ahí ya se hablan en pasado había estado dice entre Gadeira y Lixus pero en el Atlántico o sea la pone casi por aquí digamos en el medio del Golfo de Cádiz y eso lo dice claramente el Tepidoro de Éfeso también o sea hay autores antiguos que además lo curioso es que dan fuentes o dan descripciones sobre la isla Atlantis sin mencionar a Platón pero ni en lo más mínimo o sea que parece que porque tenían otras informaciones diferentes que le llegaban por otras vías lo que se llama extraplatoris o sea fuera de Platón por otras vías diferente a la de Platón esto sería aproximadamente a grosso modo el triángulo de la Atlantia no tiene que ir con el triángulo de las mamas por favor es una manera aproximada de ubicar el área donde aproximadamente estaría la isla Atlantis por las descripciones que dan de ellos lo que sí no podemos buscar es la isla Atlantia en las Afores y ahora voy a explicar por qué ni muy lejos ni más allá de Madeira Madeira como el punto más lejano porque se utiliza una expresión en griego para ubicarla que es protuostomatos eso es ante o delante de la boca bien la preposición pro combinada con el artículo tú o sea protu en griego siempre siempre se utiliza además fue muy fácil de mostrarlo hice un estudio de psicográfico encontré todas las veces que se conoce en el corpus epigráfico y filológico griego el uso de protu en todos los textos griegos conocidos hasta la fecha de todo tipo de cualquier tipo de literatura y siempre se utilizaba para algo que está muy cerca al alcance de la vista o sea algo que está desde pocos centímetros encontré ejemplo para referirse a algo que está a pocos centímetros de uno hasta algo que está como mucho a unos 20 kilómetros quiere decir que si un barco va atravesando el estrecho por ejemplo de Gibraltar las colinas de Écule algo que esté a 20 kilómetros lo ve perfectamente desde el barco se ve perfectamente incluso si estuviera un poco más lejos también se ve perfectamente si se encarama a la persona por ejemplo en el mástil como vigía pero lo curioso es que siempre es para algo que está muy cerca y al alcance de la vista cuando algo estaba fuera del alcance de la vista entonces los griegos utilizaban otras preposiciones como porrón que significa más allá lejos sin embargo en las traducciones cometieron el error desde el primer momento de traducirlo como más allá de las colinas de Écule y entonces eso le sirvió a mucha gente para decir bueno entonces seguro que las afores son los restos de la Atlantia después no bastó y hubo gente que puso la Atlantia en América en los Andes y ya hasta los que lo han puesto en la India porque dice que como es más allá podría ser pasando incluso de América y del otro lado porque más allá significa muy lejos y el problema es que realmente en ningún momento se dice en griego más allá lo que dice es ante o delante de las colinas de Écule a la misma boca por eso vemos que las primeras traducciones que se hicieron en latín utilizan en latín las expresiones que indican in orec o sea en la boca dice en la boca del golfo atlantésico o atlántico que era el golfo de Cádiz o sea en la misma boca ahí ya está o sea está clarísimo entonces no se puede buscar la isla Atlantis fuera de este triángulo de esta área como mucho la podríamos llevar hasta aquí abajo no se puede buscar de ninguna manera la isla Atlantis si realmente existió insisto porque yo no tengo pruebas suficientes todavía para asegurar que haya existido mi estudio simplemente ha sido las fuentes buscar en las fuentes que es lo que dicen todas las fuentes antiguas desde antes de Platón y después de Platón que es lo que dicen sobre la Atlantía ese ha sido mi estudio recopilar todas las fuentes tanto griegas en cualquier idioma que lo encontrar en cualquier idioma hasta en Asirio y Babilón que encontré unas evidencias muy interesantes o sea donde quiera que encontrara una que encontré una referencia a una isla delante del estrés de la tal o a una alta civilización antigua que había desaparecido por un cataclismo y que se ubicaba en este entorno entre Iberia y Marruecos pues yo lo he añadido en mis libros como fuente y eso es lo que yo he hecho no en ningún momento porque hay gente que se cree que para tratar de ridiculizarme de alguna manera se cree que la Atlantía existió yo no he dicho en ningún momento que la Atlantía existió o sea yo lo que encuentro son referencias que apuntan a la posibilidad de que realmente haya existido una isla con una civilización importante o por lo menos una civilización importante que se expandió en toda esta zona y lo de la isla pueda ser incluso una mala interpretación a lo mejor por la península porque da la casualidad que en el griego antiguo la misma palabra que se usaba para isla es nesos o nesos en el griego antiguo nesos también significa península entonces puede haber habido incluso hasta un error un error de interpretación de conceptos eso ya es muy difícil de determinarlo ahora lo curioso es que los mapas existidos que los vamos a ver si representan una isla aquí en toda esta zona y dos mapas que han aparecido en la península ibérica rupestres por decirlo de alguna manera uno grabado en roca en campanario que sale en el documental de Atlantis Rising que me imagino que muchos de vosotros lo habéis visto y otro que no salió en este documental pero esperamos que salga en el próximo que se haga que apareció en la cueva del castillo aquí arriba en Cantabria donde se ve pintado perfectamente lo que sería la península ibérica marruecos el estrecho y delante también una gran isla y al lado de ella donde deberían estar las afores siete islas pequeñitas pues siete son las islas de las azores entonces esas pinturas fueron datadas en aproximadamente unos 13.000 años entonces claro cuando nos va juntando todo y va sumando y va sumando parece parece que realmente hubo alguna isla algunos geólogos me han dicho que los restos de los montes submarinos y todo esto que hay aquí que hay teorías de geólogos rusos que aquí no se leen por supuesto ni se toman en cuenta que han hecho estudios aquí durante muchos años y ellos han llegado a la conclusión de que todo esto formó parte de una gran isla que en un momento determinado se hundió y quedaron así como montes submarinos y quedó madeira y quedó las azores expuestas digamos emergidas pero que todo esto formaba parte de una gran isla entonces hasta cierto punto coincide bastante con los mapas estos rupestres con los mapas egipcios y con las tradiciones bueno vamos a seguir ya esto lo vimos la reconstrucción esto es otra reconstrucción basada en el mapa de Cateo donde esto sería el Atlantis y después las otras islas como se dice en la descripción que después de Atlantis habían otras islas y después de esas otras islas todo el continente que hay enfrente que rodea el mismo océano bueno según Aristóteles ese continente que hay del otro lado es Asia por la otra parte porque Aristóteles y Platón seguramente Aristóteles hereda la concepción que tenía Platón y los egipcios no tenían conciencia de la existencia de América o sea creían que lo dice así mismo Aristóteles que atravesando el océano y pasando por esas islas se llegaba a Asia se llegaba a Asia o sea no no había conciencia de que realmente estuviera América por medio y por eso Platón dijo Platón Solón digo ay Dios mío que lío Colón me liga con Solón Colón creyó que había encontrado Asia de hecho murió creyendo que había encontrado había encontrado las Indias las Indias se le llamaba a lo que era Asia no tuvo conciencia antes de morir en ningún momento de que había encontrado América de hecho América se le puso a América ya todos lo sabéis por América o Espuccio porque realmente fue el primero que acuñó ese nombre como un continente nuevo porque Colón creía que era Asia y por eso toda América hoy en día no se llama Colombia toda América sino solamente Colombia bueno estos son mapas antiguos de todos los medios donde se demuestra como el Atlántico Pélagos que es el término que se utiliza en griego para ubicar la Atlántia es el mar que siempre está frente a las costas de Marruecos y también de la Península Ibérica a ver si tengo aquí alguno donde llegue hasta ahí bueno este no llega pero es Atlántico Pélagos el Atlántico Pélagos era todo esto todo esto el mar que estaba frente a la Península Ibérica y a todo Marruecos y casi llegando hasta las Islas Canarias ¿no veis? ese era el Atlántico Pélagos no existía más ningún Atlántico Pélagos que es el mar o piélago del Atlántico no existía más ninguno del mundo por lo tanto si ubican la isla en el Atlántico Pélagos y encima nos dicen además en el Critia 113-14a de que estaba cerca en frente de Cádiz y que Cádiz tomó su nombre por el reino Atlante de Gadeira del segundo hermano de Atras que se llamaba Gadeiro entonces ya no hay ni la más mínima duda o sea está a la vista saliendo del techo de Giraltán queda en una parte una sección de la isla digamos la sección nordeste por decirlo de alguna manera del reino de Gadeiro queda en frente de la actual Gadeira o sea de Cádiz ellos dicen que ahora se llama Gadeira ahora dicen en griego significa que en la actualidad en el momento que están hablando los sacerdotes Consolón se conoce ahora con el nombre de Gadeira pero lo tomó por la celebridad del reino de Gadeiro que estaba en frente de la Atlántica entonces ya cuando juntas todo esto no existe pero ni da más mínimo razón para buscar la Atlántica ni en el Mediterráneo ni en el Pacífico ni en la India ni en todos los lugares del mundo que la quieren poner es que obviamente la Atlántica es un plato apetitoso y todo el mundo la quiere ese es el tema todo el mundo la quiere pero curiosamente menos los españoles como me dijo Jim Cameron que cosa más rara dice cualquier país del mundo se mataría por tener nada más que la décima parte de las evidencias que todo ha reunido a favor de la Atlántica y si el Paco los españoles la desprecian por completo o sea se burlan de ellas no creen en ellas y somos el país que mayor cantidad de evidencias tiene a favor de que si realmente existió estuvo por aquí muy cerquita en nuestras costas pero bueno ese es un problema que tenemos nosotros no podemos valorar nunca lo que tenemos bueno esto es una reconstrucción otra más y ya terminamos con esto y nos vamos a ir necesito que alguien me ayude a controlar el tiempo porque yo pierdo la noción del tiempo ¿cuánto llevamos? a ver Sony 43 bueno voy a pensar un montón de cosas porque si no no me va a tiempo y voy a ir a lo que más interesa ¿alguien tiene micrófono? me estoy oyendo yo mismo vale ya está bueno vamos a ir a me imagino que lo que más vosotros querréis ver ahora mismo el tema de lo que ha aparecido bajo el mar así que vamos a vamos a entrar ahí y ya con esto se nos van a ir los minutos que quedan es que es imposible acá lo todo también quiero hablar primero voy a hablar de marroquíes bajo que no lo quiero dejar porque tengo que aprovechar este momento para decirle unas cuantas cosas que tenemos que decir aquí porque es muy importante un segundo vamos para marroquíes bajo y después terminamos con las evidencias bajo el mar sinceramente es la primera vez que doy una conferencia de este tipo en una hora no me alcanza el tiempo vamos allá a compartir marroquíes bajo bueno muy rapidito esto que estáis viendo aquí me ha salido el mapa invertido me ha salido invertido horizontalmente pero bueno no puedo cambiarlo ahora o creo que sí ya está si os fijáis en el diseño de esta yo le llamo macrópolis y después lo voy a decir porque le llamo macrópolis aunque para los arqueólogos es simplemente una aldea de campesinos grande vale una aldea grande el diseño este de los anillos concéntricos o no canales acuáticos y un canal central es lo mismo que se describe de la capital de Atlantis exactamente igual algo tan sui generis tan claro porque además siempre fue algo sui generis que antes de aparecer en Marroquíes Bajo jamás en la vida había aparecido por ningún lado el diseño de la capital de Atlantis alternando anillos de tierra con fosos circulares concéntricos que están inundados de agua uno de tierra otro de agua uno de tierra otro de agua y así y esto es lo más parecido que se ha hallado hasta el momento en el mundo entero la ciudad de Marroquíes Bajo que repito se le llama aldea o aldea grande aldea grande macroldea es aldea grande pero para mí no hay ninguna duda que es una macrópolis porque es un tamaño tan grande que tiene se le estima más de 100 o 115 hectáreas eso es una normalidad para que os hagáis una idea aquí en el centro en este pedacito aquí cabría y sobraría Jericó que es una una ciudad también un poquito más antigua que esta que apareció y se tiene como ciudad en Israel y se tiene como la primera ciudad del mundo y repito que cabría aquí y sobraría en este pedacito aquí en ningún lugar del mundo nadie lo ha cuestionado en todas las libros en todos los libros de textos universitarios académicos en cualquier enciclopedia lo vais a ver siempre como todos hablan de la primera ciudad del mundo la primera ciudad del mundo y nada más que tiene una pequeña murallita con un solo fortín Marroquíes Bajo fíjense el tamaño que tiene comparado con ella y según me ha dicho Estela que ha trabajado bueno Estela Pérez la arqueóloga que vieron en el documental que ha trabajado como nadie ha tenido acceso a toda la documentación de las excavaciones me ha dicho que puedo hablar perfectamente de hasta 120 bastiones como mínimo en las murallas que las real entonces ¿por qué esto no puede llamarse ni siquiera proto ciudad? o sea una ciudad incipiente vaya que está empezando ¿por qué tiene que ser una aldea de campesinos? es el complejo de inferioridad el grandísimo complejo de inferioridad que tiene nuestro científico que me da mucha pena pero es así la mayoría aparecen de un complejo de inferioridad muy grande y no son capaces les da vergüenza reconocer cualquier cosa grandiosa que tengan aquí y ellos mismos entonces lo ningunean no tienen que venir el arqueólogo alemán ni inglés ni francés enemigos tradicionales de España de toda la vida a ningunear lo que tenemos aquí no no nuestros propios arqueólogos lo ningunean y le quitan todo valor entonces así se ha vendido esta historia como una simple aldea de campesinos se le ha quitado toda la importancia cuando no solo es una gran ciudad una macrópolis por el tamaño tan enorme que tiene para aquellos tiempos de la prehistoria que estamos hablando con lo mínimo calcolítico sino que es la más grande ciudad del calcolítico en toda Europa completa en ese momento no hay ninguna con ese tamaño en toda Europa en ese momento además la primera en fortificación la primera en utilizar alta ingeniería hidráulica ante que Egipto ante que Sumeria ante que todas las grandes ciudades y esto es fácil de verificar es fácil no es algo secreto cualquiera puede verificarlo tenía calles empedradas tenía andenes con aceras o sea un montón de cosas que no vemos hasta mucho después en las épocas ya clásicas crías y romanas y sin embargo se permitió se permitió por completo que se destruyera prácticamente todo casi un 80% quedara todo sepultado con edificios modernos y lo permitieron todo el mundo aquí no es una cuestión de que fue solo político no, no lo permitieron los políticos y lo permitieron los arqueólogos porque los arqueólogos bien que se podrían haber revelado y haber dicho no, aquí no vais a pasar un bulldozer me tienes que pasar por encima pero ninguno lo hizo todos se quedaron calladitos todos cobraron lo que tenían que cobrar por hacer las excavaciones rápidas de salvamento estas que llaman que son rápidas para dar una valoración para que aquí no hay nada puedes construir ya está para hacer ese tipo de informes no te preocupes no hay nada importante construir no sé por eso digo que aquí han implicado todos tanto arqueólogos como políticos no es una cuestión solo de políticos han permitido lo que yo para mí siempre he utilizado el término una masacre una auténtica masacre arqueológica y cultural y es la ciudad más importante que ha aparecido de la prehistoria en todo el occidente la ciudad más importante la más antigua la más grande la primera en fortificación la primera en arte ingeniería hidráulica la primera con calles empedradas la primera con puentes construidos para pasar obviamente por encima de los propios canales o sea es increíble una cantidad de hitos en la cual es única que ya solamente por ello merecía estar ahora mismo ya en la UNESCO reconocida como patrimonio de la humanidad pero se la cargaron y todo el mundo lo permitió todo el mundo miró para un lado nadie hizo nada y se la cargaron y ahora queda muy poquito y lo poquito que queda en principio ya está planificado seguirle construyendo edificios encima a lo poquito que queda entonces yo esto sí lo quería comentar muy por arriba bueno diseño de Marroquía y Bajo comparado aquí el dibujo la interpretación lo que ya habíamos visto comparado con Atlantia vasijas que aparecen en Jaén única en el mundo con el mismo diseño de Atlantis igual los anillos concéntricos y el canal central que baja como se describe en el Critia de la ciudad de Atlantis esto no puede ser casualidad esto es una vasija que está abocando obviamente los reinos de la Atlantia que además eran 10 y creo que tiene exactamente 10 circunos extras de ciudades tipo Atlantis ahí lo vemos la reconstrucción de Atlantis la reconstrucción de Atlantis en los libros ¿veis? es lo mismo en Petrolifos por todas partes en la Península Idélica y son cosas estos son otros asentamientos parecidos pero en Portugal del mismo tipo y de la misma época o sea teniendo fosos concéntricos concéntricos bueno vamos rapidito ahora a las evidencias de la arqueología subacuática porque no quiero pasarme de él ahora y ya estamos muy justos he tenido que dejar más de 10 carpetas sin poder compartir que de la realidad a ver esto es increíble ¿dónde está? subacuáticas aquí vamos allá ¿estáis viendo esta foto o no? todavía no ¿no? una foto que es de amarilla de color amarillo bueno no me refiero no se ve todavía todavía no se ve vale vale un segundo es que creí que lo había compartido no no lo había compartido efectivamente ahí está bueno ahora sí la veis ¿no? una foto de color amarillo sí ahora sí sí ahí está bueno ahora os voy a mostrar cosas que espero que os sintáis un poco privilegiados porque les voy a mostrar material que no ha sido publicado todavía y estaba guardado para el próximo documental pero bueno he querido tener un pequeño detalle con vosotros de agradecimiento y os voy a mostrar algunas imágenes de estructuras que hemos encontrado bajo el mar que están obviamente reservadas para el próximo documental la idea es hacer dos documentales más o sea desde el primer momento se hizo un contrato por una saga de tres partes salió la primera por eso siempre salió anunciado en National Geographic como primer episodio porque son faltan dos episodios más esperemos que no tengamos problemas y digo esto porque ya hay amenazas muy serias del mundo académico español para boicotear y prohibir que nos den permiso para firmar más nada sobre la pandemia entonces no de momento no estamos muy seguros si vamos a poder firmar o no o por lo menos en aguas españolas a lo mejor no nos dejan y tenemos que irnos firmar para aguas de Marruecos que ha dicho que no tiene ningún problema bueno ya veremos esperemos que no aquí se ve claramente esto después ya se comprobó después vamos a ver una foto de cerca de esto esto viene siendo algo parecido no quiere decir que sea exactamente igual pero por lo que vimos allí cuando bajamos no sé si hay quien conoce el supuesto coeducto romano de Cádiz digo supuesto porque ya después de ver esto ya te entran dudas donde se van uniendo como una especie de tambores se van uniendo unos con otros y por dentro en el centro claro estaría el conducto del agua como si fuera un negativo con un positivo se van uniendo las piezas pues resulta que esto también lo tenemos en el fondo del atlámico pero a una distancia del mar tan lejos y a una profundidad tan grande que por los estudios de batimetría nos dio que estas construcciones este tipo de acueducto la última vez que alguien lo pudo usar tiene que haber sido son los 6.000 años por lo tanto no puede ser romana de ninguna manera vamos a ver mira aquí estos son tambores de columna o sea tambores de columna que estaban puestos por encima de otra aparecen a veces con 3 y con 4 todavía otras que están la mayoría están tumbadas obviamente porque eso fue una catástrofe mirando lo que pudo haber ocurrido ahí y sabemos que son tambores de columna porque tienen el agujero cuadrado que casi siempre se hace el agujero cuadrado para que pueda trabar bien en lo que son el eje de las columnas de lo que le pasan por el centro que casi siempre solía ser de cobre o algún tipo de metal para fijar mejor los tambores unos encima de otros este sistema de tambores lo vemos en construcciones de Israel del mundo semita fenicio y también lo vemos después en el mundo romano y griego pero realmente no es una cosa que inventaron griego hay gente que se cree que esto lo inventaron griego existe desde muchísimo antes por lo menos desde el bronce de la de bronce ya se conoce ahora este problema que tenemos aquí otra vez de nuevo es que esto está a una profundidad y a una distancia del mar que coincide también con lo mismo cinco mil seis mil o siete mil años de antigüedad o sea no es algo que se pueda de ninguna manera considerar ni romano ni griego ni fenicio o sea aquí bueno esta foto está al revés me parece un momentito sí está al revés bueno aquí esto sería como otra especie de no está muy claro esto no lo pudimos verificar de cerca se le hizo una foto pero después no pudimos acercarnos que yo quería que se volviera a mirar bien porque me quedó la duda si esto la parte de aquí arriba es un capitel y esto es una columna que está al lado tumbado o si es simplemente otro de esos tambores no lo pudimos verificar esta es la única imagen que tengo queda para el segundo piso bueno esto es lo que les decía estos son los tamborcitos estos que les enseñé en la primera foto están todos unidos en una línea muy larga de varios por lo menos hasta casi un kilómetro pudimos contar como los acueductos de esto de cádiz exactamente igual unos unidos con otros por el centro tienen así como el agujero pero claro está cubierto de fauna marina de corales y cosas por los miles de años que eso llevará ahí porque está en un fondo que en el fondo se hizo un estudio del nivel del mar y la última vez que el nivel del mar estaba digamos un poco por debajo porque si no no tendría sentido el acueducto porque le entraría el agua salada entonces la última vez que el nivel del mar estuvo lo suficientemente por debajo para que eso pudiera funcionar con un acueducto sin que se contaminara con el agua salada fue hace unos 6.000 años quiere decir que estamos hablando de una gran civilización marítima con un puerto con miles de anclas de piedra con un acueducto parecido a los que hay en Cádiz que se han creído siempre que es un invento de los romanos aunque en Turquía por ahí han aparecido algunos que han hecho dudar ya de que fueron romanos porque son más antiguos que los romanos entonces que ya tenía prácticamente un desarrollo muy parecido al que tuvieron las civilizaciones clásicas pero hace muchos miles de años aquí tenemos otro de estos tambores el nivel de mar esto es muy importante la culpa del nivel medio del mar en el Golfo de Cádiz fíjense como las rotaciones de todo lo que está por debajo de 8 metros arrojaron fechas de entre 6.500 y 5.000 años bueno para que os hagáis una idea todo lo que nosotros hemos encontrado está entre los 20 35 y 50 metros así que fíjense tiren para atrás mientras más profundo más antigua aquí tenemos otro de estos estudios de los más recientes donde volvemos a ver lo mismo con un óvalo aquí está señalado entre 7.700 y 5.700 años antes del presente o sea 5.500 3.700 entre de Cristo el nivel del mar se hallaba a menos 8 metros esto es en el Atlántico Golfo del Gare bueno la mayoría de las cosas que nosotros hemos encontrado están en esta franja desde aquí hasta aquí por eso digo que somos más que cuidadosos cuando estamos diciendo que pueden tener 7.000 o 6.000 años y a la vez de que están en estas profundidades están bien lejos o sea bien lejos nosotros en el documental no mostramos el lugar exacto obviamente porque eso no se puede hacer eso sería una irresponsabilidad de nuestra parte con la cantidad de piratas que hay que podrían ir ahí a destrozar todas esas cosas y de hecho encontrar muchas madras que nosotros no nos dio tiempo en pocos días tuvimos 15 días nada más trabajando en la parte del mar y eso necesita años de investigación para poder localizar todo lo que nos mostraba las batimetrías solamente de anclas llegamos a perder la cuenta empezamos a contar más o menos hasta que al final dijimos ahí debe haber 2.000 3.000 y ya terminamos así asumiendo que había 2.000 o 3.000 de la cantidad de formas de anclas con su agujero que se viven claramente las batimetrías en el fondo en una aglomeración de casi dos manzanas en unas dos manzanas casi 2.000 o 3.000 anclas no existe ningún puerto pero ninguno en toda la antigüedad semejante los puertos que se han encontrado en la antigüedad los más famosos en el Mediterráneo no se han encontrado más de 100 anclas y nosotros llegamos a contar miles en el documental solo mostramos 7 porque obviamente no nos daba tiempo a poder buscarlas todas es imposible hay que hacer más expediciones para ello esperemos que nos dejen para por lo menos si no podemos mostrar las 3.000 por lo menos mostrar 100, 200, 300 para que vean cada vez no quede ni la más mínima duda de que estamos ante un puerto muy grande muy importante que coincide precisamente con lo que se dice la tradición de Atlántica era un puerto tan importante que venían barcos de todas las naciones se dice a comerciar con él entonces eso explicaría los distintos tipos de diseños de ancla y también explicaría en las altas los distintos diseños de hasta 7 barcos completamente diferentes que podrían ser barcos de distintas naciones que venían a comerciar aquí y las pinturas de las altas han sido dotadas ya en unos 6.000 años también barcos veleros cuando en ningún lugar del mundo con esa antigüedad había barcos veleros o sea tenemos muchísimas pruebas que demuestran que aquí hubo una alta civilización marítima y en esa alta civilización marítima parece que existió como mínimo entre 6.000 7.000 5.000 años o sea vamos a ponerlo en el neolítico era mucho antes de lo que se cree que realmente la civilización es avanzada entonces ya está porque tengo más cosas pero me parece que ya estamos en qué tiempo me queda o me he pasado no sé cómo es a ver unos minutos más bueno estos minutos los vamos a dedicar entonces ya que me hagáis preguntas mira quiero deciros una cosa aquí tenemos entre nosotros aquí tenemos entre nosotros a Juan Manuel Molina saluda ahí Juan Manuel que te vean hola se me ve ¿quién más os puede contar sobre el tema del desastre que ha pasado ayer marroquíes bajo si cualquiera quiere hacerle pregunta tanto por aquí ahora como por privado quedar con él da igual no hay nadie que se va a bajar y el tema y el tema se ha arriesgado también en todos los sentidos metiendo denuncias y denuncias y denuncias que no han llegado lamentablemente todavía aparece en ninguna parte pero sigue luchando por ello bueno cualquier pregunta sobre lo que he hablado ha sido todo muy resumido lo siento es que no me me era imposible me era imposible compartir todo abierto abierto el turno de preguntas no se corten Jorge es una cosa simplemente darte las gracias por la por la conferencia tan interesante que nos has dado nos gustaría que hablaras un poco de las publicaciones que tienes sobre Atlántida porque quizás no lo hagamos tiempo a comentarlo sí bueno siempre me pasa lo mismo no se me tiene falta de mis libros claro tengo muchos libros pero yo siempre recomiendo si alguien quiere tener una visión lo más concreta posible básica yo recomiendo el último el último el que se utilizó como paraguillón del documental que está en Amazon simplemente ponen mi nombre o ponen a planta este no, ese no ese es y este tampoco es ¿no? ese tampoco el último no sé si tiene uno pero ahí vamos el que dice el que tiene la postada a la planta y a la planta es muy fácil hay el último que aparece como resumir en la planta que sabe el libro que sirvió al documental de Dion está además es el más académico también es el más académico de los otros son el color y son carísimos son las que le compras ese está en Amazon ¿verdad? el que estás comentando mira, mira Roberto está enseñando la portada acércala a la cámara un poquito más para que lo vean todos ese ¿se ve al revés? ah no, sí se ve bien ese Atlantic Rising en National Geographic ese ese porque ahí he hecho un compendio de todas las evidencias más importantes y está también todo lo que hicimos en el documental y hay imágenes inéditas también que no salen en el documental yo lo recomiendo mucho es la mejor manera de tener una visión lo más completa posible de todo lo que he estado investigando en los últimos 30 años digamos y además es muy súper económico o sea, está 18 de hoy en día y por la cantidad de información que tiene también creo que parece la pena para el que quiera tener esa información de disculparme a mí siempre se me olvida si yo cuando doy conferencias me pasa lo mismo final me dice bueno, pero qué libro si no me lo recuerda me olvido eso alguien que quiera preguntar algo más señores, no os cortéis cualquier duda con el tema de la localización de la antigüedad Atlantis quisiera preguntaros un par de cosas no sé si me escucháis bien mira ¿existe alguna previsión para hacer algún tipo de excavación en mañana? eso sería una pregunta y luego otra ¿por qué desde el oficialismo académico hay un rechazo tan grande a todo esto? porque yo lo he encontrado estuve en el museo de prehistoria de Badajoz estuve en Cancho Roano estuve en Botilla de la Zuer y en estos tres sitios de la gente que me atendió no sé como echaban balones fuera esto era como no sé no iba con ellos incluso en el museo de prehistoria había hasta un documento papelito que repartían a la gente que indicaba pues que eso pues que nada que realmente lo que supuestamente creemos que puede ser la imagen de la ciudad de la Atlántida pues eso no representa eso eso es un escudo el espejito tal es decir es un rechazo muy frontal yo iba una de las carpetas pero bueno como has tocado el tema voy a poner una fotito de eso porque una de las carpetas era hablar sobre las estelas el tema de las estelas que se ha malinterpretado todo lo que yo dije en un principio por culpa de un documental que se hizo antes donde no salí yo y Freud me cometió el error de decir que era la ciudad de la Atlántida y no en ningún momento dije eso para mí no hay duda ninguna que son escudos siempre lo he dicho pero esos escudos están decorados son dos cosas diferentes igual que todo es como una heráltica los griegos se ponían sus símbolos de sus dioses representaban incluso un templo el templo de Paternón los representaban como símbolos de los escudos entonces mi hipótesis es que son escudos que están decorados con el símbolo de la capital de Atlántida porque era para ellos una ciudad sagrada y la prueba no es solo el hecho de que tengan el canal que va hasta el centro que se ve en todos incluso con triple abertura sino que hay una estela que esa claro no les conviene mucho comentarla donde se ve el escudo bien grande el más grande de todos y en lo que es la entrada un carro que está entrando entonces ya ahí te está dejando bien claro que efectivamente es el símbolo de una ciudad concentrada pero que está utilizada para adornar el escudo porque es la heráltica es el símbolo de ellos también otra cosa interesante con la estela de guerrero los personajes que tienen cuernos siempre te dicen en los libros no porque tenían casco con cuernos no cuando miras bien todas las estelas los cuernos les salen siempre de la cabecita y cuando tienen casco se ven los cascos perfectamente dibujados con su forma y ninguno tiene cuernos o sea que son hombres toro guerreros toro se identifican con el toro ellos es algo simbólico y quienes son esos guerreros toro precisamente es que cuando ya juntas un símbolo que parece la ciudad de la capital de Atlantis y que ellos interpretan de así mismo como guerreros toro el toro era el culto principal en Atlantis era el animal sagrado en el cual ellos tenían que hacer un ritual incluso para reafirmar que eran reyes todavía con fuerza suficiente se tenían que enfrentar a los toros y agarrarlos con cuerdas y palos y no podían usar ni metal ni nada y bueno ya sabemos toda la tauromaquia que tiene la península ibérica y Francia y lo tuvo también la cultura minoica de hecho los únicos lugares en el mundo donde se ve lo del salto al toro es en la cultura minoica y en Francia y en algunos puntos de España no hay eso no existe en ningún otro lugar del mundo o sea esa tradición de esa tauromaquia y probablemente sea una herencia de estos suscritos atlantes entonces otra cosa hay unas estelas también de estas de Badajoz donde se ve cargando así el carro o el dios Atlas es la misma representación típica que representa el dios Atlas que carga al cielo pero cargando los carros y ahí tienes otro simbolismo más dentro de las estelas que te permite vincular con esa tradición de Atlas hombres con cuernos y ciudad con céntrica o sea puede ser toda una coincidencia hombre claro yo nunca lo he negado yo siempre he dicho cada vez que yo publico este tipo de cosas y estos descubrimientos y estas cosas que encajan tanto siempre lo digo hay solo dos opciones casualidad o causalidad que cada cual escoja yo más no puedo ser ya porque por ejemplo si yo me encuentro inscripciones donde se lee la palabra Atlantis incluso ya Atlas y eso no te vale pues imagínate tú porque en una conferencia que vi en Jaén lo mostré hubo gente que se quedaron de piedra como en Córdoba aparecieron una serie de inscripciones de una especie de mina y había un montón de nombres de personas y de pronto en una de las estelas subo una pizarra pequeña no son muy grandes aparecen los nombres de los que estaban trabajando y aparecen dos individuos clasificados como por origón del linaje de los Atlantes un iber que es un nombre ibérico dice Atlanteus ¿qué significa? del linaje de los Atlantes y otro más que habrá no recuerdo el nombre también pone Atlanteus también o sea del linaje de los Atlantes entonces quiere decir que si en época romana ibero-romana que todavía había iberos en principio existen los romanos había gente en Andalucía esto apareció en Córdoba entre Córdoba y Jaén casi en el medio había gente que ahí en Andalucía se identificaba como descendiente de los Atlantes eso es una prueba señores de que aquí había esa tradición de que aquí ya existía esa tradición había gente que se creía descendiente de los Atlantes y esto lo han comprado los arqueólogos hubieran dicho que los fabrique yo claro la suerte es que todas las evidencias que yo pongo en mis libros han sido descubrientes por arqueólogos o por otros investigadores algunas incluso han sido descubrientes antes de nacer yo o antes de llegar yo aquí a España que llegué en los 24 porque si no seguro dirían que las falsifique yo porque apoyan casi todo lo que vengo durante años intentando plantear yo creo que todo este odio porque bueno en Estados Unidos esto se tiene un nombre le llaman atlantofobia atlantofobia o sea ya quedaron un término para esto para la gente que tiene odio hacia la plantilla casi siempre son del mundo académico es una cuestión que hay que entenderla histórica yo he estado siguiendo la pista cuándo empezó cómo empezó no en todos los países empezó de la misma vez ni de la misma manera aquí en España están más asociados con unos cambios ideológicos que no quiero hablar porque como no coloco las ideologías aquí dentro que está aquí no quiero que nadie se vaya a molestar pero hubo un periodo en donde no había problema ninguno el otro día publiqué y hasta en los libros de texto estaba el periodo Iberoatlante en los años 20 o 30 se daban los libros de escuela por lo menos en las universidades de Zaragoza en uno de los lugares estaba el periodo Iberoatlante y se hablaba de cómo los Atlantes lo vinculaban con la península ibérica o sea muchas de las cosas que estoy descubriendo yo ya casi las conocía en aquel momento y eran catedráticos de historia de prestigio pero después hubo un cambio muy grande llegaron unas ciertas corrientes ideológicas diferentes digamos más ultra racionalistas también de escuela marxista casi todo y ya se pasó a lo contrario no ya no solo era un cuento y un mito que se inventó Platón sino que se convirtió en algo como la peste bubónica o sea que nadie quiere ningún arqueólogo quiere que lo asocien con la Atlántida es lo peor que le puede pasar que lo asocien solamente con la palabra Atlántida ya es lo peor que le puede pasar es como el desprestigio más grande que pueden caer es un fenómeno curioso es una cosa increíble sin embargo en otros lugares del mundo no es así están todos tratando de encontrar evidencia mira por ejemplo en 2005 el Instituto de Paleografía aquí el Instituto de Paleografía de Oslo que es uno de los más famosos del mundo de paleografía es de la Academia de Ciencias de Oslo no son un amateur son un instituto de científicos aceptó una traducción que yo hice de una inscripción que había aparecido en la Coruña al principio del siglo donde se lee claramente en un hueso que fue datado en 6.000 años y se lee claramente a tal Tarte pero leyendo las letras pues los valores que le dan a la escritura porque son signos de la escritura pero con seguida en mi antigüedad entonces yo lo dije bueno que dice a tal Tarte que casualidad a tal la raíz de a tal de atrás y a tal eso que los lingüistas dicen que sería parte precisamente porque sos es un sufijo Egeo que se le añade la raíz de Tarte yo totalmente publiqué eso pues ellos lo vieron no solo lo aceptaron sino que lo pusieron como fijo en la colección que hay en la biblioteca de Oslo ahí cualquiera puede entrar va a ver la colección que está permanente de historia de la escritura y cuando llegas a esa pieza está mi desciframiento no les importó si yo no era académico o no lo era sin ningún tipo de vergüenza ni de complejo y lo ponen como posible evidencia de la existencia a la Tarte en una inscripción documental desde mil años entonces ¿dónde tenemos esos problemas? parece que los tenemos aquí en España es donde más complejo tenemos donde la gente no quiere hablar de la Tarte de ninguna manera incluso yo dije vamos a hablar aunque sea un mito vamos a suponer que es un mito que se inventaron los ejercicios ahora está claro que no son platones o los ejercicios aunque fuera un mito ¿acaso Grecia y Egipto no vienen de los mitos? ¿es como que tú le digas a los griegos ahora eso es un mito que te sea un mito chocó y trates de a los griegos por creer la mitología griega y explotarla turísticamente eso es un absurdo aunque sea un mito si ese mito está vinculado con España ¿por qué? no lo vamos a reconocer ¿por qué? Yo quería preguntarte una cosa al hilo de lo que has comentado y nos puedes hablar tu opinión que tú y yo hemos comentado alguna vez sobre la relación entre la Atlántida y Tartessus bueno la relación entre la Atlántida y Tartessus viene de la época de Schulte que fue el primero que se dio cuenta de que había una serie de coincidencias interesantes pero desde un punto de vista cronológico no se puede noccionar la Atlántida con Tartessus salvo como descendiente por decirlo de alguna manera puede ser puede ser que la civilización tantércica se haya de alguna manera fundado en los descendientes los sobrevivientes que pudieron quedar después del cataclismo porque el cataclismo por lo que fechan las escritias en el critias 110 AB ahí pueden ver la época final de la Atlántida cuando se describe que los reyes que lucharon contra los atlantes y derrotaron a los atlantes poco antes de que ocurriera el cataclismo eran los reyes del linaje de los quecrópidas Erecteo Quecrop Ericitón esos reyes son los fundadores de la Atena legendaria y esa Atena legendaria para Platón que está contando la historia y para Sodón era del 1550 entre el 1600 y 1550 antes de Cristo entonces ya ahí te están poniendo el final de la Atlántida cuando ocurre además te dicen que entre el origen de la Atlántida que fue cuando los dioses se repartieron el mundo 9000 años antes de la conversación de Solón con los sacerdotes vicios o sea hace 11.570 años entre ese momento en que se funda Atlantis porque le toca en el reparto que se hacen los dioses le toca a Poseidón la isla Atlantis y el final de Atlantis se va describiendo como los atlantes van con el tiempo progresando evolucionando y lo dice y con el pasar del tiempo y muchos siglos después y mucho tiempo después llegaron a la edad de los metales hasta que llegaron a la edad de bronzo y el final ocurre en la época de los quecropia hacia el 1550 hasta el Cristo en la edad de bronzo o sea que están muy lejos Tartesos que de bueno las cifras Tartesos Tartesos se cree que empieza a surgir sobre el 1200 estamos hablando de por lo menos unos 300 años no es demasiado lejos pero está un poquito vaya no se puede meter Atlantis y Tartesos no es lo mismo eso está claro pero lo que sí es posible que Tartesos se haya creado con supervivientes ¿no? de esa civilización importante que hubo aquí desde el neolítico de hecho genéticamente parece que es así o sea hay estudios que lo están demostrando ¿y qué referencias o sea porque tú eres especialista en escritura antigua ¿qué referencias hay de Tartesos? porque no hay ninguna referencia escrita de Tartesos solo referencias indirectas de la oda marítima de Avieno y hay poco más pero no hay nada sí hay unas cuantas hay unas cuantas en el libro mío en el tomo 1 ahí las tengo recogidas hay unas cuantas ahí no sé quizás 5 o 6 por lo menos de distintos autores y después están las referencias semíticas que se creen que también se refieren a Tartesos las mencionan como Tarsisi y Tarchis y se consideran se consideran dentro de las posibles referencias a Tartesos y todas más o menos apuntan a la misma época aproximadamente sobre el 1100 1200 de la época y casi los felices están llegando aquí más o menos por ahí parece que estaba comenzando ya a surgir como un producto local de una civilización indígena aquí lo que es la civilización tartésica pero no se puede desvincular de ninguna manera y yo en eso sí lo tengo claro porque hay muchos chauvinistas que no quieren aceptar la presencia fenicia no es que no se puede entender Tartesos sin los fenicios es imposible o sea Tartesos y los Tartesios y los fenicios están juntitos casi desde el principio y es una cultura que es una mezcla de los dos del elemento orientalizante y del elemento indígena no se puede hablar de Tartesos sin elemento orientalizante ni se puede hablar tampoco de que son solo fenicio como cierto autor se fue al lado extremo no ya no Tartesos no existió era un solo fenicio pero poco así es una mezcla de las dos culturas interesante ¿alguna pregunta más? a ver si alguien quiere comentar algo más mira he preguntado por el chat ¿quién? por el chat pregunta Andrea Méndez dice si la simbología canaria pintaderas tiene alguna relación con la simbología del Atlántido ah claro es que hay gente que está preguntando por el chat yo no lo había visto es un poco difícil eso mira el problema de canarias es que canarias yo durante un tiempo estuve manejando la posibilidad de que hubiera algo allí que a lo mejor tuviera que ver con los atlantes y tal pero a medida que he ido pasando el tiempo yo he visto los estudios arqueológicos la genética las relaciones parece que es un poco más reciente todo lo que es el poblamiento de las canarias parece parece que no se puede hablar de más de mil años antes de cristo algo así digamos época a lo mejor testés y así podría ser tuviera alguna relación yo no he encontrado personalmente nada que pueda claramente decir esto es muy típico de lo que aparece en el suroeste de la provincia ibérica en época calcolítica neolítica no porque allí yo te digo los fechados son bastante recientes y encima la genética antigua de los guanches ya ha quedado clarísima que son bereberes o sea son de gente amasí bereber que vinieron de libios bereberes que vinieron de la zona del marrueco de lo que es el noroeste de áfrica no tiene nada que ver con la genética de este lado porque la genética que tenemos de tantesos de casi todas las culturas del suroeste incluidas los iberos es una genética mezcla de individuos que habían aquí antes de que llegaran los esteparios y genética de esteparios que es la que somos la mayoría de los hombres que estamos aquí seguramente probablemente todos los de aquí seamos a este pario puede que a lo mejor alguno sea descendiente de los aflantes originales pero cada vez quedan menos de esos de que cuando vinieron a este pario se redujo mucho no desaparecieron del todo pero se redujo bastante a un porcentaje muy bajo los linajes paternos que ven aquí desde la época del mesolítico neolítico que eran fundamentalmente dos y 2a y 2a que es lo que se llama y g2 que había venido con la gente de crecientes fértil como agricultores entonces esos hombres g2 como esos hombres y 2 eran los que formaban principalmente la civilización atlántica ya después llegan los esteparios pero justo coincide la llegada de los esteparios con poco antes digamos de la etapa final de Atlantis todavía no estamos claros si llegaron a integrarse o no con los pueblos atlantes parece que no que estaban más bien enfrentados eran como enemigos y ya está y triunfaron o sea la mayoría de los hombres de España la mayoría como en Europa somos descendientes de estos esteparios pero la cultura en Canarias es al revés un lírico bereberes hasta el momento todos todos los que estas muestras han dado lírico bereberes todos no ha salido ninguno que sea de otro tipo de linaje paterno que había en la península ibérica todos son bereberes digo que la cultura Amasig al ser de la zona del Atlas tendía relación en su momento con la cultura atlante es muy antiguo en esa zona date cuenta que por lo menos se le calculan 6.000 o 8.000 años a esos linajes entonces pudo haber tenido de hecho en la zona de Marrueco ha aparecido sitios calcolíticos y neolíticos que son exactamente los mismos que tenemos aquí en la península ibérica que cruzaron para el otro lado o sea no de África hacia Iberia sino de Iberia hacia África la misma cultura en el vaso campaniforme por ejemplo han aparecido sitios en Marruecos el vaso campaniforme y se ha visto que es el mismo vaso campaniforme que había en la península ibérica con dataciones anteriores y en Marruecos tienen dataciones más recientes o sea está clara la dirección de la península ibérica hacia Marruecos o bien de algo que estuviera en el medio hacia los dos lados que también es la hipótesis de la isla yo a mí me gustaría preguntar buenos días no la verdad por la conferencia soy Bernardo me gustaría preguntar un poco por hacer un sumario de cuál es la idea de esa cultura o que dio lugar a todo lo que se ha hablado de la Atlántida coincidiría un poco con bueno pues con toda la cultura megalítica por ejemplo con los millares con Valencina con eso y luego también quería preguntar por la etapa final esa transición que dio lugar luego al Algar que también coincide con que también coincide con la llegada de los Yamna y todo esto el Algar sería según su punto de vista un poco más descendiente de los esteparios al digamos al colapsar la antigua civilización o serían ya esteparios como lo veis justo hace unos días estuvimos Roberto y yo hablando de eso pero largo y tendido de todas estas hipótesis que hay sobre el Algar para mí está claro que hay una ruptura o sea la arqueología lo demuestra los sistemas de fortificación todo demuestran que hay una ruptura entre la civilización del Algar y lo que había antes digamos esto típico calcolítico con ciudades circulares concéntricas tipo Atlante hay una ruptura eso no quiere decir que dentro de la población entre las tres castas por lo menos que se ha visto la nobleza la clase media y la clase inferior que sería el pueblo esclavo o servidores no están muy claros en qué términos utilizar eso no quita que entre toda esa población haya gente de aquí de los que estaban antes de llegar a este palio que estuvieran al servicio de ellos pero lo que se espera lo que se espera por un par de sitios que han sido datados y genéticamente que se atribuyen a la esfera de la cultura de la Algar pero que no son del mismo de los sitios clásicos de Algar de cuevas digamos un par de cuevas que en la periferia de la Algar se han catalogado por la fecha y por algunos objetos que tienen como que pertenece a Algar se han hecho ADN y lo único que ha salido en ellas es estepario R1B uno de los sublinajes no recuerdo cual de los esteparios y uno un individuo de los que estaban aquí antes y dos precisamente de los que serían digamos de los atlantes o sea que digamos que era como casi si dijéramos un 50 y un 50% pero claro son dos individuos no habría que ver lo que se han encontrado en los sitios típicos de la Algar que se han aparecido muchos restos y entonces esos estudios los estamos esperando y no los publican pero todo parece indicar por la ruptura y por el sistema de construcción también que es muy típico del mundo cananeo el sistema de construcción de la arquitectura los enterramientos en Pizoy es típico también del mundo cananeo es que posiblemente sea una especie de cultura asociada con ese mundo de allá del mundo cananeo semita o sea no solo sean esteparios sino que también en la clase por lo menos segunda digamos aunque sea yo me lo espero en la clase media por lo menos los encontremos cuando hagan el estudio de ADN en mi vaticinación que no solo va a aparecer R1B sino que van a aparecer algunos de los linajes típicos J1 o J2 del mundo semitar pero como todavía no lo han publicado de momento es una hipótesis que tengo porque no puedo creer no me cabe en la cabeza que el sistema de arquitectura sea casi exactamente el mismo hasta en los detalles y también en el enterramiento en Pizoy del mundo oriental que surge en el mundo cananeo pasa por Anatolia también pero es sobre todo algo muy invento y que no aparezca ni un solo individuo de ese lado aquí o sea eso nos está hablando de una cultura que de alguna manera se crea ya con la unión de esos dos mundos un mundo oriental del creciente fértil de toda esa zona sobre todo proto cananeo y el mundo estepario de la gente que había acabado prácticamente llevaba muy poco tiempo en la provincia ibérica pero se habían apoderado ya casi de toda la provincia ibérica de los esteparios pero hay una ruptura eso está claro si de hecho hay artículos donde se demuestra que no solo hay una ruptura sino que hay hasta un rechazo como una especie de repugnancia a las cosas que habían aquí circular no quieren construir circular con ciencia unos cuadrados no hacen los mismos tipos de herramientas los mismos tipos de cosas no las hacen completamente diferentes como si quisieran en todo momento distanciarse por completo de lo que estaba aquí indígena entonces por eso no creo que se pueda hablar de una continuidad técnica en el caso de largar no yo creo que es la unión de dos grandes civilizaciones de gente que viene de la gente para gente que viene del ase central del mundo de creciente fértil sobre todo el mundo proto cananeo con gente de aquí seguro hombre no me puedo creer yo que vayan a hacer tanta ciudad y no tengan aunque sea para trabajar la tierra tengan a la gente de aquí es que eso es lógico en el sentido común aunque las clases dominantes sean la de los esteparios y la de los proto cananeos eso seguro que todo lo grueso de la población sería la gente de aquí que ya estaba aquí pero bueno esa es una hipótesis que yo tengo en base a las evidencias arqueológicas y lo poco que tenemos de genética muy poco hay que ver lo que pasa la sorpresa de momento llevan mucho tiempo con el tema de la genética y no acaban de publicar los resultados dicen que sí que ya lo van a publicar pero no sé llevan mucho tiempo y no sé qué pasa ahí con eso es una cosa muy rara demasiado tiempo ya perdona yo quería añadir yo estoy ahora mismo encargado de la cruz provincia de Murcia no sé si conoces un yacimiento camino del molino de un alcolítico donde apareció un enterramiento con más de 1300 cadáveres de esa época no todavía no he escuchado que hayan hecho ningún análisis más que en toda la península y casi toda Europa y yo no lo sabía yo no me he enterado de eso y como es que 1300 cadáveres en Carabaca de la cruz sí 1200 1300 cadáveres no pero si es una barbaridad yo yo también apareció también apareció también apareció una tumba principesca con unos muy interesantes discos de marfil asiático que provenían de la India madre mía de esta época es que esas cosas son fascinantes y lo amigo que me duele es porque no se le da divulgación a todas estas cosas que son interesantes que son novedosas hay que darle divulgación alguna pregunta más o eso el tema de marroquíes bajos no creo que nadie ha querido preguntar mucho parece que es un tema que a mi sinceramente creo que es un tema ah quiere mira Manuel quiere decirnos algo a ver mira aprovecha si si ya no se pregunta pues yo quiero decir se te oye muy bajito bien me quito esto para poder ahora si ahora se me oye mejor si si se me oye mejor un poco del micro si acaso vale se me oye perfecto perfecto bien correcto bien porque se destruye marroquíes bajos marroquíes bajos se destruye porque la ley la ley europea la ley española no se aplica en andalucía sino que andalucía y jaén van por otro lado y esto que voy a decir es muy importante y aquí es muy importante porque la ley que impide que se destruya los yacimientos arqueológicos que son las leyes de patrimonio las licencias las tiene que otorgar el Estado no la autonomía las tiene que otorgar el Estado no la autonomía si la autonomía da las licencias para destruir patrimonio con esa manera tan fácil que hemos ido viendo que aquí no hay nada y edifico aquí no hay nada y edifico es muy fácil que se produzca el desastre de Marroquías Bajos que se le dé todo el poder a un arqueólogo que está siendo pagado por el promotor urbanístico correcto entonces hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que ante la normativa de Madrid que daba esas peculiaridades a la autonomía les quita esas peculiaridades a la autonomía para decirles que no que se tienen que cumplir las leyes del Estado y tienen que ser el Estado el que vigile ese yacimiento y esas licencias para que no se otorguen entonces como veo que aquí hay personas que están en el mundo jurídico voy a decir cuál es la sentencia que es la sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de agosto de 2014 las sentencias del 17 de julio de 2014 pero se publica en el Boletín Oficial del Estado el 15 de agosto de 2014 la sentencia es la 122 2014 la sentencia es la 122 2014 la que impide a la Comunidad de Madrid el que ellos elegirle por su lado y den licencias por su lado cuando la licencia las tiene que otorgar la Administración Central del Estado esta es la causa de la destrucción del Marroquía en Bajo bueno ya no digo nada más porque como sé que hay aquí personas que esto lo van a aprovechar muy bien pues doy la información y no me meto en detalles de por qué se está haciendo lo que se está haciendo aquí porque tanto George como yo como yo pues conocemos bastante bien las consecuencias nada más muchas gracias si alguien quiere hacer algo o una pregunta que lo haga repito sentencia del Tribunal Constitucional 122 de 2014 gracias gracias a ti bueno parece que ya una cosita que han comentado antes lo de Valencina de la Concepción y los millares hasta qué punto serían parte de la cultura atlántica alcolítica ah sí sí verdad que sí que me lo preguntó este señor sí yo creo que sí a esas sí entran bien porque todo lo que es desde vamos a contar desde hace 11.570 años desde el origen de Atlantis hasta que llegan los esteparios y poquito después por lo menos tenemos que hasta el 1550 ¿no? antes de que esto todo lo que había aquí que eran las culturas del neolítico y después las del calcolítico ahí están incluidas sí para mí están dentro de la civilización atlántica o sea para mí la civilización que los sacerdotes egipcios reciben por tradición o incluso aunque esté ligeramente deformada qué pena que no me dio tiempo de poner los mapas egipcios bueno a lo mejor les pongo uno bueno toda esa información que llegó a los egipcios es de la cultura atlántica o sea cuando ellos se refieren al pueblo atlante que vive en el Atlántico a esa cultura atlántica que construía ciudades circulares concéntricas terminando canales con anillos de tierra ya vemos que es la cultura fundamentalmente del calcolítico voy a ponernos una imagen vale ya está una sola y ya está y con eso termina lo que no se queden con los mapas egipcios a lo mejor hay alguno por aquí que quería verlo vamos a ver un momentito mapas egipcios aquí está vamos a hacerlo lo más rapidito posible para que no hay comentar que es muy interesante el curso que estamos haciendo ahora de jerolítico para entenderlo ya tengo por la mitad ahora para marzo quiero dar uno pero ese no sé si a quien le interesará ya lo veremos lo anunciaré el lunes al martes es más con más especializado sería un mes nada más y eso del tema de los amuletos yo sé que hay gente que todavía no se entera muy bien entonces les voy a dar pues todos los amuletos más importantes que tenían los egipcios para qué se usaba lo que ellos ponen en sus escritos de cómo de cómo y para qué se usaba claro que aquí la creen eso igual pero bueno hay gente que le interesa esas cosas un momento ya vamos para allá aquí está vamos a ver algunos mapitas que tengo aquí bueno estáis viendo esto que se ve en un aspecto egipcio y a la izquierda como un mapa ¿no? sí, se ve vale perfecto bueno este es uno de ellos este está en el sarcófago de Wack era un médico un médico médico se le llamaba era como una especie de físico pero se llamaba médico también del imperio medio de la dinastía 12 este es uno de esos mapas después vamos a ver otro donde el estrecho lo representan siempre de una manera esos mapas esquemáticos son como viñetas después vamos a ver bien la isla Sicilia la representan aquí siempre como un triángulo porque realmente en la antigüedad la llamaban la isla Trinachia la isla de las tres puntas o la isla triangular y de hecho la representan así con la forma tradicional después vendría aquí lo que es el estrecho y la isla adelante con todas las descripciones y tal vamos a ver algunos rapidito porque si no este es otro de otro sarcófago aquí vemos un detalle de lo mismo la isla delante de lo que sería el estrecho digamos que la península ibérica sería esto y la parte de Marruecos sería esto ellos no tenían conciencia de hecho no lo tuvieron hasta mucho después hasta poco antes de los grandes geógrafos griegos clásicos de que África llegara hasta abajo hasta donde la llevamos creían que era corta o sea que era digamos por debajo de la zona de donde hoy estaba Gadir y esa parte por ahí por ahí ya pasaba el océano o sea como que no tenía mucha altura entonces de manera esquemática aquí en esta zona se ubica siempre en lo que es Marruecos se ubica siempre el reino de Chú que es el que los griegos llaman Atlas o sea el que soporta el cielo esta es la isla la suele representar como un puerto marítimo en algunas imágenes hasta con el canal como se describe en Atlantis y aquí es donde se suele indicar que esta es la isla de los dioses la cual se halla en el gran océano de aguas verde azuladas y frías cuya longitud y cuya anchura aquí es donde está esa parte cuya longitud y cuya anchura ni siquiera Osiris conocía o sea para indicar que además de ponerse en el occidente de que era el gran océano el gran océano un agua fría un océano de agua fría que el tamaño era tan grande que ni el propio Osiris que vive aquí y es el fundador y tiene su trono en esa isla de los dioses ni siquiera él conocía la extensión del océano todo eso se aclara en estos mapas y se da un montón de explicaciones esta es otra versión de la dinastía XIX donde vemos lo que sería la estrecha otra vez con la isla adelante y el canal en el sur que es como lo representa Platón otra versión más otra vez aquí se ve mejor el canal aquí se habla que la isla tiene una ciudad que se llama España o sea muy parecida a España porque probablemente a lo mejor está el nombre de España lo dieron los fenicios sabemos que lo dieron los fenicios pero no sabemos realmente lo que significaba que si conejo que si isla de la forja de los metales hay muchas hipótesis pero una posibilidad sería que simplemente los fenicios que conocían todo esto perfectamente de los exicios conocían sus papiros sus historias sus tradiciones todo le dieran el nombre de que tenía la ciudad de esta isla que estaba delante del estrecho al ver que ya no existía la isla por ningún lado se la dieron entonces a los que estaban más cerca que sería la península ibárica y ya está eso puede ser una hipótesis muy interesante y le dieron el mejor nombre de España aquí tenemos en el templo de Rosel III otro uno de esos mapas representado y bueno no puedo decirle todo lo que dice ahí porque si no lo terminamos más nunca este por ejemplo es el único caso conocido en todo el arte egipcio de algo concéntrico circular los egipcios no representaban nada concéntrico circular y casualmente es para referirse a la misma isla la cual la describen aquí como rodeada de anillos el color azul oscuro es el agua del océano con anillos de agua alternado con anillos de tierra que lo representan con un color rojizo y así igual que en Atlantis y entonces al dios que lo representan en el centro que es una especie de mezcla entre Atún y Osiris lo mencionan como el dios fundador o principal que fundó la isla que fue el primer dios el de Miurgo el primero que surgió en toda la historia de la humanidad al cual se le atribuye a ti por esta fecha que está aquí tres millones de años de antigüedad o sea en principio nos están contando que en esa isla surgió el primer dios y hace tres millones de años como que la isla de alguna manera ya existía hace tres millones de años ¿no? por decirlo de alguna manera después aquí ya se escribe un montón de cosas sobre detalles sobre la isla todo eso claro está publicado en mis libros el que quiera verlo lo verá en las traducciones esto está escrito en hierático o semicursivo o jerárquico o semicursivo es uno de los sarcófagos esto también de la dinastía 11-12 es donde único están estas revidencias en mapas lo que estábamos viendo antes aquí vemos por ejemplo uno de los mapas hecho en Cartago donde se representa el estrecho aquí dice Atlas España como una isla o por lo menos como una península unida por aquí arriba puede ser que esté mal dibujada esa parte pero lo curioso es que justo se representa una isla grande delante que ocupa casi todo el espacio de la península ibérica y parte de lo que es Marruecos y dentro se ve Calpe que sabemos que Calpe está aquí y Gávez señalado aquí como Gávez bueno esto puede tener una explicación y es que en el Critias se dice que una extremidad de la isla de Atlantis se llamaba Gadeira y que por ese nombre tomó el nombre de Gadeira también después o sea es posible que sea eso que esta sea la Gávez de esa isla Atlantis que a lo mejor también tenía una zona llamada Calpe pero no se puede descarte también errores a la hora de copiar los mapas porque estos mapas este mapa es del siglo III o IV después de Cristo y es una copia de una copia según los aspectos de uno que se hicieron los cartagineses o los fenicios que a la vez se inspiraron en los mapas egipcios está clarísimo todos tienen el mismo estilo aquí vemos otro donde se habla de una isla también la representan delante del estrecho a ver seguimos rapidito mira este otro la isla representada no es en el mismo Golfo de Cádiz ocupando todo el espacio del Golfo de Cádiz como en los mapas egipcios ahí está vamos a ver aquí estos son estos mapas bueno aquí estos son algunos de los egipcios pero no lo vamos a saltar con los detalles del estrecho de la isla a ver si encuentro uno de los este es el mismo que hemos visto antes pero en color calpegades atlas dice aquí y dice agdras agdras con D porque en la media se solía poner así y bueno estos son otros mapas de distintas épocas representando la misma tradición de la isla a veces la ponen circular delante del estrecho o a veces un poco como delante del Portugal pero por lo general casi siempre en el mismo centro del estrecho delante donde estaría esto también o sea que los mapas continuaron la tradición aquí por ejemplo lo representan y le ponen simplemente el nombre isla más nada este es otro del mismo tipo con la isla delante de lo que sería Hispania y atrás en el mismo medio o sea en la edad media y estos mapas por lo general no los veis publicados en ninguna parte le han pasado por encima esto y no sé por qué no interesa no quieren hablar de ello y aquí también aparece este es mucho más esquemático porque este es del siglo IX es un mapa circular de estos del siglo IX esto sería aquí se habla de Latras Libia entonces esto frente por frente a lo que sería Libia este sería el estrecho esta es la provincia ibérica frente por frente a lo que sería Marruecos digamos esta gran isla y bueno y así son cosas que de alguna manera esto lo vimos antes este es otro de los mapas egipcios estos del estrecho con la isla este es otro que tiene delante del estrecho tiene la isla representada como más alargada y bueno aquí hay una serie de textos donde habla que aquí está el trono del dios Wernéfer que es Osiris Wernéfer o Wannáfar es el nombre que significa de bella existencia perfecto en su existencia este es su trono blanco o trono de plata del dios de ese dios Osiris aquí hay una serie de títulos y todos estos títulos que están aquí aparecen en el Critias como la ciudad guerrera la ciudad bélica la ciudad poderosa la ciudad conquistadora hacer una serie de cuestiones que lo vemos en el Critias aquí vemos a Shu aquí este Shu ese es su nombre Shu Tefnú que es su pareja de alguna manera o su hermana es hermana y pareja y el dios Gev que es hijo de ellos dos bueno pues en todos esto sería lo que es el Atlas en todos los mapas siempre cuando se ubica a Shu se ubica siempre aquí nunca en la parte de Iberia ni dentro de la isla Atlántica como tal siempre aquí justo donde después la tradición grecia terminó poniendo precisamente el monte de Atlas y atrás para los griegos era Shu el dios Gev es la asimilación que yo hace y son muchas fuentes este es otro de su mapa este es otro donde se ve lo que es la entrada incluso el Guadalquivir prácticamente o sea es el estrecho y la isla adelante lo que es el Golfo de Cádiz y esto podría ser el Guadalquivir o el Guadalete a saber con la posición casi parece más al Guadalete que el Guadalquivir pero bueno hay que tener en cuenta que esto es muy estilizado aquí está Shu otra vez lo típico en la parte de Marruecos donde le corresponde y bueno aquí en la foto en grande hay una serie de textos donde hablan por ejemplo en esta zona donde estaría lo que es el río Tinto se habla del río donde no hay ninguna forma de vida ni peces de ningún tipo ni serpientes venenosas siquiera eso coincide con el río Tinto además porque es un río que por la toxicidad tan grande que tiene de las minas de todas esas químicas de todos esos elementos que sueltan metales pesados no hay forma de vida solo hay bacterias de hecho se estudia para la NASA para investigar cómo sería Marte la vida si hubiera agua y tal fíjate ya desde cuándo viene esto y ya te digo hay mapas donde se ve el río dibujado justo donde estaría el río Tinto con esa inscripción como que eso es lo que les llamó la atención y además el río lo nombran con el nombre de río Hatch y Hatch significa plata o sea el río de la plata o sea que más pruebas quieren es que es alucinante si es que ya te digo es que yo no puedo ya con esto ya está bueno aquí este es otro de los mapas este es otro el mismo y bueno ya hemos terminado aquí ya está ya que me he pasado me he pasado mucho y no quiero abusar de vuestra amabilidad y vuestra generosidad así que voy a no sé si ya lo interrumpís creo que sí me parece que sí ¿me estáis viendo? sí vale es que pensé que estaba todavía por ahí la presentación bueno yo por mi parte ya digo ya no nos robo más tiempo si ustedes me quieren hacer preguntas me pueden tener aquí todas las horas que quieren no hay problema pero yo no voy a decir ya nada más de lo que quedó ahí porque si no lo terminamos bueno parece que ya se ha terminado sin más preguntas Jorge darte un millón de gracias por la por tu grandísima conferencia y esperamos poder repetir de una dentro de muy poco esto lo que realmente merece es que hagamos un curso de dos o tres veces dos o tres meses para ir tratando en cada encuentro como estamos haciendo con el curso de geográfico que es una vez a la semana dedicar dos horas en cada encuentro para ir viendo todo punto por punto punto por punto hasta el final y ya quedan todos como expertos completamente en lo que yo llamo antropología histórico-científica para remarcarme de la antropología antigua esa que mezcla extraterrestre con energía de cristales cosas que yo no respeto que cada cual crea lo que quiera pero yo voy por otro lado buscando pruebas y evidencias históricos-científicas Giorgio antes de acabar ¿tienes pensado hacer cursos online sobre el tema de la antropología? sí, sí, sí me gustaría claro que sí por cuestión de ¿a cuándo más o menos? diría que sea a partir de mayo o junio después me va a ser difícil así que lo anunciaré para mayo a lo mejor o para abril no sé ya veré por ahí en marzo ahora quiero dar este de los camuletos que me lo han pedido y para mayo a lo mejor dar mayo y junio o mayo y junio y julio algo así dependiendo de la cantidad de clases que vea que son necesarias pero es que solamente ya lo de los mapas egipcios y las fuentes egipcios llevaría por lo menos dos o tres clases de la cantidad de información tan grande que tengo estamos hablando de casi 190 mapas y hay que traducirlos hay que enseñarles lo que dice cada uno de ellos para que vean como todo lo que se cuenta en escritia casi todo está en esos mapas escritos o sea es como una cosa increíble es como tal como bueno por eso los sacerdotes dicen según nos consta esta historia en nuestros escritos sagrados en nuestra escritura sagrada que la escritura geográfica dice es una evidencia de que los sacerdotes egipcios no le estaban tomando el pelo a Solón porque uno de los argumentos que utilizan los arqueólogos cuando están que están en contra de esto los atrondofos bueno en todo caso aunque hayan sido los ejercicios da igual le tomaron el pelo a Solón se inventaron ahí cualquier cosa y le tomaron el pelo a Solón ya está bueno una cosilla también dice Sigridur Sigridur que no entiendo no sé pronunciar dice que está haciendo una tesis de turca debe ser una chica turca me imagino no de Islandia parece ah de desde allí nos ha venido madre mía dice que está está estudiando español en la universidad de Islandia y está escribiendo una tesis sobre el Atlántida y Tartés que muchas gracias por la conferencia ah pues pues muchísimas gracias puedes contar conmigo para cualquier ayuda que creas que yo pueda darte será un placer ya he de hecho ya he asesorado varias tesis de varias tesis y trabajo de curso de fin de curso de varios estudiantes de la universidad que se han acercado a mí para el tema de la Atlántida y les he asesorado bueno amigos yo creo que ya podemos despedirnos porque no veo que nadie más quiera hacer alguna pregunta así que me despido porque tengo clases de jerolífico oficio luego ya voy a descansar un poco a las 18 horas ha sido un placer enorme de verdad contar con todos vosotros y me hubiera gustado explicar más pero no da tiempo es que es obvio es demasiado demasiado la información que tengo es para cursos bueno un abrazo a todos bueno para quien quiera más información tenemos la conferencia de la universidad de granada esta es la revista argárica la podéis encontrar y es muy interesante muy completa está bastante amplia efectivamente y también tenéis mi facebook podéis contactar por mi facebook y yo os voy a atender os prometo que os voy a atender siempre un abrazo a todos muchísimas gracias de verdad de corazón muchas gracias salud adiós Cristina ya me estaba pidiendo gracias hasta luego muchas gracias una maravilla adiós 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 adiós